A usted con esta propuesta musical, pero también para que la actriz y cantante Rachel Pastor esté a gusto, a Buena Hora. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir y ya ves que esto ha sido solamente un regalo. Recuerde nuestro canal YouTube, A Buena Hora de Cuba, la entrevista en esta tarde pues estará también allí en este canal, en otra vía, para llegar a nuestro espacio. Y te presento como actriz, como cantante, vamos a empezar entonces por la actuación. Empecemos por ahí entonces. Para que las personas te identifiquen, por ejemplo, en los escenarios, con algosteatro, en televisión. Exactamente, en televisión. Siempre que me entrevistan me preguntan por la minita de Al Compás del Son, que es una cosa que me va a seguir para siempre. Te voy a matar. Exactamente, hay personajes que te persiguen, pero también creo que mi labor en algosteatro ha sido muy fuerte. Ahora estamos reponiendo Aire Frío, que para mí es una de las obras cimeras del teatro cubano. Y estamos a teatro lleno y se está quedando medio teatro fuera, es impresionante. Es que ya lo he dicho en otras ocasiones, algo, el teatro necesita crecer, necesita más espacio. Sí, la verdad es que sí, lo que pasa es que Carlos se siente muy a gusto ahí y en fin, bueno, tiene su energía la sala también. Pero estamos divirtiéndonos mucho, contamos con Juliet Cruz haciendo La Luz Marina, tenemos invitado a Misha Elis Cue, haciendo Benigno, Pancho García, Verónica Díaz, Guardo Franco, va a doblar el personaje de Guardo y a Dier Fernández también, que estuvo alejado de aquí de la escena cubana, y va a doblar ese personaje, o sea que es un elenco realmente maravilloso. Y eso es lo que estoy haciendo ahora mismo en teatro. ¿Qué tiempo? ¿La temporada? Vamos a estar marzo y abril en los horarios habituales. Los fines de semana. Los fines de semana. Pero te llevamos a esta televisión, puedes ser los personajes en Tras la Huella. Exactamente. Últimamente me han invitado muchos realmente a Tras la Huella y me gusta porque me ha dado la oportunidad de hacer distintos personajes. Estabamos comentando ahorita de Teleplay que se llama Estamos Jugando, que es una cantante que se engancha con la droga, tiene problemas de adicción, y es todo el viacrucis que ella pasa cuando la policía la llama a contar, porque no la cogen presa, pero sí la llaman a contar de que está mal. Y fue muy interesante ese. Después hice otro que se llama Todos Tienen Miedo con el mismo director. Y ahora tengo uno pendiente por salir que fue dirigido por Omar Ali y escrito por su esposa Iris, que me pareció muy interesante con Doyme a Dios. El elenco también está muy bueno, pero ahí sí es un personaje más fino, más de otra índole, sí. Vamos entonces a escuchar más música. Rachel el Pastor se va a quedar con nosotros y aquí está su voz. Escúchala, luego hablamos de cuándo decidió andar por los caminos del canto. No te imaginas, a buena hora.